Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo este look en tonos rojizos, en tonos rojizos, un poco de crema para como que darle un poco de degradé al tono. Así que hoy día me hice una cola porque la verdad hace bastante calor ahorita. Desde ayer empezó como que el calor demasiado fuerte y está insoportable. Así que el día de hoy les traigo este look, aunque sufro de verdad por maquillarme y a la misma vez aguantar este calor, pero bueno, igual yo trato de hacer mis maquillajes. Así que espero que les guste el labial, ya depende de cada una, como lo quieran poner, pues el rojo, lo que otros gustan. Yo le quise poner un tono que es como un tono, pero un poco como un gris, algo así. Un tono medio gris, así, algo así. Pero ya ustedes lo pueden cambiar. Yo le puse un poquito de iluminador y le bajó un poquito esta parte del arco de cupido, pero lo voy a retocar. Así que espero que les guste, chicas. Así que aquí les dejo con el tutorial y espero que les guste. Y no te olvides de dejar un link de arriba, suscribirte también al canal y activar la campanita en la descripción para que cada vez que ellos suban el video, te avisen. Así que bueno, chicas, nos vemos aquí. Hola, hola, chicos y chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a comenzar el maquillaje utilizando este spray fijador de MAC. Bueno, al inicio del video estaba haciendo el video hablando normal, pero tuve un problema cuando estaba grabando que había muchos perritos que estaban ladrando, así que me hacían demasiado bulla y no podía ya más hacer el video de esa manera. Así que tuve que ponerle el audio aparte. Bueno, utilizo este spray como un helador, chicas, para que más o menos me pueda durar un poquito más. Aunque aquí en Perú ya está comenzando el verano y la verdad que está fuerte. Se puede decir que está fuerte, pero no al grado de que no se puede soportar. También voy a estar utilizando este primer de Gauche. Este primer de Gauche es bueno también. Y lo vamos a aplicar en las partes donde solemos sudar o puedes aplicarlo también en el rostro, en todo el rostro también. Ok, después de esto solamente vamos a difuminar con los dedos. La base de hoy es de la Splash y este es en el tono almendra. Ustedes pueden obtener un descuento con cada dos uno, si no me equivoco, creo. Bueno, voy a estar aplicándolo con una esponja. Esta base también es buena, me gusta también. Tiene muchísimos tonos, lo pueden verificar ustedes en la página de ellos. Así que yo lo voy a estar aplicando con la esponja porque la verdad que últimamente me encanta más la esponja en lo que es aplicar base y corrector que utilizar brocha. Así que lo vamos a estar aplicando. No hay necesidad de aplicar demasiado porque con la esponja nos ayuda muy bien a distribuir la base en el rostro. Luego vamos con el corrector. Vamos a aplicarlo debajo de los ojos. Yo no utilizo en otra parte del rostro, aunque hay personas que lo hacen también, pero la verdad no me gusta mucho por lo que yo tengo en la piel grasosa. Voy a estar utilizando este polvo invisible que es de Dermacol. Es bueno también esta de aquí. Yo lo estoy aplicando en la parte más del centro del rostro, en la parte que a mí me suda mucho más. Y hasta con la misma esponja lo puedes sellar. La parte de abajo de los ojos lo puedes retirar con una brochita suelta. Lo puedes dejar incluso ahí todavía más tiempo. Luego voy a estar utilizando este polvo para cejas que es en mi tono aceituna negra de Bisú. Bueno, ahora vamos a agarrar esta paleta de Jeffree Star y voy a tomar la sombra naranja. Lo voy a estar aplicando con una brocha grande para poder difuminarlo como color de fondo o de transición. Luego voy a tomar este color rojizo, es como un color ladrillo oscuro y lo voy a estar aplicando de la mitad hacia afuera con una brocha pequeña y solamente lo vamos a aplicar a toquecitos para luego poder difuminar. Luego vamos a tomar la primera sombra y vamos a empezar a difuminar la parte de las orillas, la parte de arriba. Como es un color más intenso así que vamos a tener que tenerle paciencia para poder difuminar. Ahora voy a tomar de esta paleta de Kylie, voy a tomar ese color clarito. La verdad que pigmenta muy bien como pueden ver, es un color bien claro, pero lo voy a estar aplicando de adentro hacia afuera. El mismo color que hemos aplicado en la orilla también vamos a aplicarlo en lo que es en el hueso de la ceja. Es un color muy pigmentado así que solamente tenemos que medirnos con pocas cantidades y luego lo vuelvo a retocar con la primera sombra. Es un color que la verdad pigmenta muy bien y no hay necesidad como que de tener incluso primer. Ahora vamos a delinear, voy a estar utilizando este delineador que me gusta que es el de NYX. Es muy bueno, se los recomiendo mucho si es que ustedes buscan un delineador así en acabado mate. El delineador lo puedes hacer a tu gusto, si gustas puedes hacerlo dramático o más delgado, como quieras. Solamente esperamos que seque, nada más. Ahora en la misma sombra la vamos a aplicar abajo. Si gustas lo puedes dejar así nada más, pero si gustas también lo puedes poner como que un poco de sombra. Pero si no te gusta tan dramático el maquillaje, pues puedes omitir esa parte. Ahora de esta misma paleta voy a tomar la sombra dorada y para esto voy a utilizar una brocha pequeña, pero vamos a humedecer un poco para que pueda quedar bien sellado y no se nos vaya a caer. Como ustedes saben, a mí me gustan mucho los maquillajes dramáticos, pero ustedes pueden omitir algunas partes que tal vez no les gustan. También vamos a aplicar un lápiz negro en la línea del agua. Ahora vamos a estar pasando máscara antes de pasar con lo que es la pestaña postiza. Yo utilizo este de Bosch, que la verdad es muy bueno. Me gusta porque alarga muy bien las pestañas. Y yo que tengo mis pestañas chiquitas, me las alarga bastante. Así que bueno, yo solamente le pongo una capita. Ahora, en esta parte sí quise ponerle el delineado blanco, pero ya esa parte la pueden omitir si es que no les gusta. Estoy utilizando el delineado blanco de la Splash. Y las pestañas son de Media Lashes. Pueden poner ustedes la pestaña que más les guste. Así que luego después de eso, yo puse polvo translúcido y también vamos a hacer contorno con un polvo que sea mate. Este es de Urban Decay. Y vamos a hacer contorno para tapar un poco esos cachetes que nos sobran. Luego después puedes elegir o la ver que más te guste. Yo estoy utilizando este color que tiene un toque como de gris, algo así. Y la verdad me gusta porque es un color un poco suave, a pesar de que tiene un color como que medio grisáceo o algo así. Y con un toquecito de marrón. Me gustó bastante este color, pero ya de ustedes depende porque les pueden poner incluso un labial rojo o labial café. No sé, el labial que más les guste le pueden poner. Ya depende de si ustedes quieran combinarlo, tal vez con gloss o lo que ustedes quieran. Y bueno, en la parte del lagrimal, en la sombra dorada le puse un poquito de brillo. Pero ya también esa parte la puedes omitir si es que no les gustan los maquillajes tan dramáticos como lo saben. Así que creo que eso sería todo, chicas. Solamente ponemos iluminador. Y ya eso depende de su gusto porque a mí me encanta el iluminador. Pero si en caso no les gusta, también pueden omitir esa partecita. Bueno, y así acabó este look. Espero que les haya gustado, chicas. He batallado mucho con este calor, pero igual aquí estoy haciendo el video para ustedes. Así que bueno, espero que les guste este maquillaje. Quise hacerlo un poco dramático, como un tipo ahumado, pero más concentrado en la parte de afuera. En la parte externa de los ojos. Y le puse un toquecito blanco como que para que coje nada con mi outfit. Pero ya eso depende de cada una porque tú puedes hacerle un como un delineado pestañas y ya te puedes poner. Pero bueno, yo lo quise hacer de esta manera. No estoy usando el cabello suelto porque con el calor se me pega por los brazos, por el cuello. Y eso es algo incómodo. Así que espero que les haya gustado este maquillaje, chicas. Y bueno, les quiero disfrutando de las ocasiones en Perú. Así que no me va a echar también el calor y todo eso. Y bueno, chicas, nada más creo que eso sería todo. No les quito más tiempo, algo más rápido y breve. Y bueno, espero que les guste este tutorial. Y bueno, nos vemos de aquí. Hasta el próximo video. Bye, chicas. Chicas.